Chan chan, chan chan Madre, 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 madre Sabéis chicos la típica sensación de cuando te despiertas por la mañana Y estás como el primer minuto, los primeros 30 segundos como asimilando todo y con ganas de morirte Pues bueno, con el cansancio que llevamos es como que esa sensación cada día dura más Y a mí me ha durado hoy como media hora, en plan he estado media hora Que no sabía ni dónde estaba replanteándome toda mi existencia En plan, porque soy una pequeña mota en el universo teniendo que sufrir por despertarme Hasta que he tenido que tirarme a la piscina para darme un baño choqueante Y que el cuerpo piense que te estás muriendo, engañando así a tu cerebro, produciendo adrenalina y activándote Porque ya ni siquiera me activa el café El caso, estamos en Sri Lanka chicos Ya sabéis, un país que es como una especie de archipiélago de... Bueno, es como una isla debajo de la India, muy muy guay, muy paradisíaco Es como, para mí es como el Hawái asiático, para que me entendáis ¿Hoy, Jopa, vas a querer salir en el vlog o no? ¿Has dormido bien? Es que te estás quejando La persona que sí que ha dormido mal hoy es Adri y es que no ha dormido el pobre O sea, hoy Adri me da mucha pena de verdad porque a las 8 y media cuando yo me he despertado Él seguía editando y se ha dormido ahora a las 8 y media y llevará dormido media hora y nos tenemos que ir del hotel Buah, me va a dar mucha pena despertarle y él sí que va a tener la sensación de que quiere morirse y replanteándose su existencia Creo que durante todo el día Hoy día 21 de noviembre a las 9 y 43 de la mañana decretamos el fallecimiento de Adrián Iglesias Después de una larga jornada de edición y explotación laboral Para todos los familiares de Adri, si quieren venir a visitarlo, pues bueno, está aquí en Sri Lanka Como veis, ya hemos tapado el cuerpo Adrián, la gente se piensa que has fallecido ¿Por qué? No lo sé, en plan, ¿por qué? Pues no sé ¿Qué crees que ha podido ser la causa de tu muerte? Adri, Adri, ¿qué preferirías ahora mismo? ¿Comerte unos macarrones o que te atropellas un coche? O por ejemplo, ¿qué preferirías ahora mismo? ¿Ahogarte en el medio del océano o estar en un parque de atracciones? ¿Eh? El lago, ¿el lago? No he dicho ninguna opción de un lago ¿El océano o el parque de atracciones? El océano ¿Pero te mueres? No, por qué nada ¿Qué? No, por qué nada No, pero te ahogas, he dicho que te ahogas Entonces, ¿prefieres ahogarte a estar en un parque de atracciones? Yo también Buenas noches, ¿qué tal? Estamos tarde, ¿verdad? Sí, no, no Sí Porque Adri, toda la noche de edición Joppa, bad estomach ¿Por qué? Caca Ajá La bomba En el baño En el baño ¡Bum, bum, bum, bum! Mucha bum, bum ¡Brr, brrr! Pero la vida es buena Ok, la vida es buena La vida es buena ¿Qué? Es un hotel ¿Qué es eso? ¿Quieres una pila? Adri, que no te puedes llevar la almohada, bro Necesito la pila Sí, te da la pila Ok Joder, lo cómoda que era Adri, Adri, que no te puedes llevar la almohada Dile que era de tu casa Adri, ¿qué pila fui yo? ¡Giladrón, giladrón! A 10 Adri, ¿tú cuál crees que está siendo el problema por el cual no puedes dormir? Que grabas demasiado, bro ¿Qué? Que grabas demasiado ¿Vaya pila fue yo, o qué? Ah, que te... Ha dicho que te va a conseguir una almohada ¿Crees que el problema es que grabo demasiado, no? Pero en la anterior vuelta al mundo a lo mejor tardabas dos horas y media en editar un vlog Y ayer has tardado nueve horas Me entretuve mucho por la noche, pero con vosotros y todo Venga, con vosotros Nosotros nos poníamos a las 5 a dormir Y porque también está hablando con chicas por Instagram Y la cochina No es mentira, la verdad que no es mentira Cortadlo que jamás lo pondrán Claro que lo vas a cortar Que sepáis que esto es una dictadura de la edición de Adri Porque hemos estado diciendo una cosa Seguro que la edición lo ha cortado Claro que sí, bro Pues no vale No vale, se pondrá No es justo Pone todo mi mierda Pues esto se pondrá Free, free canal de Plex Free, free Plex Vale, a ver Aunque estemos en un río y haya una lancha Os prometo que con lo que vamos a empezar es bastante chill Adri se tiene que despertar, chavales Mirad nada Adri, de verdad Hostia Bueno chicos Hoy hemos venido aquí en Sri Lanka En medio de los ríos ¿Qué es el nombre de estos tipos de ríos? Madhu ríos Madhu ríos ¿Pero el nombre de los tipos de vegetación? Es el río El río Bueno Hemos venido aquí a unos ríos perdidos en Sri Lanka En busca de la fórmula secreta de la Burger Cangre... No De la fórmula secreta para acabar con el olor de pies de hopa Sí, chicos Hemos venido a un sitio donde tendremos que hacer ahora una pequeña travesía en barco Hasta un lugar donde hay unos peces específicos que viven en este río Que te van a comer y absorber las sustancias olorípedas de tus pies Y vas a acabar ya con tu problema de pies, de sudor, de todo ¿Tanto hecho es? Levanta la lengua de los peces Ya, los peces se van a morir ¿Qué prefieres? ¿Que se mueran los peces o que mis pies se acaben? Frank, ¿estás viendo esto? Bueno, en realidad lo vamos a intentar No te prometo nada, hopa Cuidado, Adri, no te caigas, que estás muy dormido Creo que se viene un palmazo serio, chavales No nos hemos echado nada de crema y está pegando el sol durísimo Tendrá techo mi colega, ¿no? Como no ponga el techo, vamos a palmar duro Llevamos un par de días sin palmar duro, ¿eh? Y aquí se puede venir otro palmazo, tocho, yo voy a... Ay, no compartes Te lo tenías callado y no compartes Madre mía ¿Hasta dónde nos estamos teniendo que meter, chicos? Los temidos ríos boscosos del Amazonas En busca de la solución para el olor de pies de hopa ¿Será aquí donde lo encontremos? Tendremos que seguir buscando a lo largo del mundo Uno, hopa, gáchate Hostia Desventajas de medir dos metros, chicos Bueno, en verdad creo que midas lo que midas, ahí te revientas la cabeza Me estoy empezando a marear un poco y justo el día que las tenía que traer, no las he traído Me vendrían muy bien las gafas anti-mareo ahora mismo Pero bueno, tampoco he desayunado nada, así que no creo que eche nada Yo llevo como 15 años sin vomitar, ¿eh? Yo de pequeño vomitaba como todos los niños pequeños Pero yo no recuerdo cómo es vomitar Espero no hablar muy alto Chicos, nos hemos adentrado demasiado por el bosque Y el motor no puede estar encendido O sea que tenemos que ir empujando el barco Hola, tú que nos estrellamos Que nos engañen, simplemente ha parado a echarnos unas fotos Hay mucho calor Es muy NPC una foto aquí, ¿no, Adri? ¿Y tú no eres NPC? Cero NPC ¿Qué te consideras que eres en un servidor? Soy un calvo Adri sería el calvo del roleplay Bueno, pues después de media hora quemándonos y reventándonos con el sol Han descubierto que tienen techo Y nos lo acaban de poner Let's go, bien, Adri Ojo que me han dejado conducir el barco ¡Hala, para, para! ¡Corta, corta! ¡Hala, para! ¡Hala, es lo lupi! Sí, chicos, soy yo Indiana Jones El segundo mejor bromista de mi clase Me ganaba un chaval que se llamaba Saúl Al igual que te conduzco un Bugatti en Dubái También te conduzco una lancha en no sé dónde Bueno, pues imaginaos todo lo que hemos recorrido El río que aquí desemboca el río en el mar Mirad, fijaos Nunca había visto una desembacadura del río en el océano Tú sí, Adri, has visto muchas Pero iba todos los velados a una playa que pasaba esto Bueno, que sigue pasando a día de hoy 100% He ido este año Que va, la han cortado, la han cortado mucho Bueno, chicos, pues por fin hemos llegado al lugar Que para que entendáis es como, ¿sabéis en la típica tienda con como peceras y peces pequeños? Que pues hay en distintos, bueno, en mi ciudad hay una Que metes los pies y hay mini peces que te comen como las pieles muertas Pues esto es lo mismo pero versión extrema para curarte cualquier tipo de cosa extraña que tengas en los pies Porque al final pues son peces de todo este río Que son peces gigantes que traen como comida aquí para atraerlos y tenerlos aquí Mirad, o sea, son literalmente del tamaño de pirañas Y os prometo que los bocaos que te meten estos peces no son normales O sea, vais a flipar en colores Igual alguno sale sin pie O sea, te dejan el pie que literalmente, vamos, te han comido todo lo malo Hasta el alma te han chupado Vale, voy a empezar yo Hora de que descanséis un poco, chicos Ya sé que estáis cansados Uff, da paranoia en verdad, eh Es que son grandes, real, son grandes Están todos ansiosos por empezar a comerme el pie Oh Oh Ah, me lo juro que Ah, pedazo de bocaos, tú Hostia, hostia Ah, no sé si vais a aguantar, eh, real Hostia, duelen los bocaos, bro ¿Cómo se van a poner las botas con los pies de jopa, Dios mío? Flipas, eh Oh, la cosa, eh, que viene, mira cómo viene Ah, la cachoboca, tú Ah, en verdad no me ha tocado ninguno todavía, a ver Oh, no, tú, cachoboca Te lo juro que raya, eh Cachoboca, tú, yo no sé si meterlos más A ver, una vez A ver, a ver, aguanto, aguanto ¿Cómo sabía que me iba a ir a por el padrastro ese, tú? Comed, chicos Aladriz se da a pelar Ni uno Aladriz, aladriz sí que van, eh Ah Hostia, es como Raya que sí Sí, ah Te lo juro que raya, eh Me voy a sacar el pie así y se va a enganchar uno, ya, verdad Vas a pescar uno Llegó el esperado momento, chicos Bro Con unos calcetines de... Cerveza DAF Cerveza DAF Jopa a punto De acabar con su maldición Ojalá, bro, no viene ni una tía así como en los lo eche Llegó el gran momento, chicos Chan, chan, chan Por favor, editor Música épica Espera, espera, editor También métele bandas negras Ahí Vale Espera, espera, editor También métele un filtro de color Ahí ¿Ya? Chan, chan Chan, chan Hostia Madre, 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 madre ¡Dios! ¡Como chupa! ¡Madre! ¡Me ha mordido! Y se han vuelto locos con los pies de chupa ¡Dios! ¡Como chupa! Se están saltando y todo ¡Madre, madre, madre! ¡Dios! ¡La salvación ha llegado, chicos! ¡Mua! Flipas a los pies de chupa como han ido, eh Ahora, pero estoy oliendo mi hielo de pie En plan, se estará desprendiendo ¡Ay! ¡Dios! ¡Dios! ¡Quita! ¡Me están quitando de todo! ¡Dios! Vaya banqueta han hecho, eh Dios, como han saltado a los pies de chupa Lo hemos curado, chicos Creo que hoy por fin ¡Ya pasan de mí! ¡Se han comido toda la mierda! ¿Ya pasan? ¡Ya pasan! Me habrán succionado los locos Es que no vea como chupada, bro Bueno, chicos Pues después de solucionar el problema de chupa Nos vamos en busca de algo de comida Y después vamos a ir a un sitio muy interesante Pero me acaba de llamar algo mucho la atención Y es que justo hemos pasado por un colegio Que estaban saliendo los chavales Y como paran el tráfico Tienen como dos encargados de la clase Con un cartel que pone go y stop Y paran el tráfico así O sea, me ha parecido muy curioso, la verdad Y nada, vamos a ver qué comemos Que no presente un riesgo de salud para nuestro estómago Porque hay gente que aún no se recupera Como Borja y Hoppa Entonces, no sé, pillaremos algo No sé si una pizza o algo normal por ahí Y vamos hacia lo siguiente Que va a estar bastante interesante Esto no tiene pinta de que no se haga diarrea Bueno, deja, pero Otra vez con esa cámara, Adri Ahora me has dicho tú que es grave Mentiroso Verdad, mira, leíla de cara de pillín Verdad Yo soy el típico amigo, chicos Que vas a una pizzería Y no quiere comer, por así decirlo Mal Y se intenta pedir lo más saludable de la pizzería En este caso Arroz con pollo En una tortilla Y pan de ajo ¿Conocéis algún amigo como yo? Espero que sí Todos necesitáis un amigo como yo en vuestro grupo Así de raro Así de raro De nuevo Los típicos Borja Bueno, Borja, como se llama Borja Bueno, pues continuamos la aventura del día de hoy Ahora hemos venido como cual buscador Me recuerda un montón a cuando jugaba Pokémon Hemos venido a buscar gemas Vale, aquí en Sri Lanka y Madagascar Y en algunos países más Hay una gema debajo de la tierra Que se llama Moon Stone Finalmente como la piedra de luna Piedra lunar en plan Creo que de hecho en Pokémon había una gema Que se llamaba así Y yo me acuerdo que en Pokémon la buscaba Básicamente hemos venido a ver Cómo la buscan Y a intentar encontrarla Aquí nos acaban de enseñar Que tienen la entrada a la mina Que, bueno, había un señor abajo De hecho trabajando Y la mina Pues luego ya va para el fondo Al fondo por todo el subsuelo No nos dejan bajar Porque nos han dicho que es bastante peligroso Y entonces básicamente Los mineros que están abajo Ahora lo que están haciendo Es como picar la tierra Donde puede estar la piedra lunar esta La guardan la tierra en unos cubos Y los chicos que trabajan desde aquí arriba Con una especie de manivela Suben el cubo Y sacan la tierra Y luego con esa tierra La gente desde aquí arriba Busca a ver si en esa tierra Está la gema Porque claro No es lo mismo una mina de carbón En la que literalmente encuentras carbón Y todo el material sirve Que aquí que tienen que ir cogiendo Bloques y bloques de tierra Y tierra y tierra Y luego aquí arriba Buscando pequeños fragmentos De esa gema Que según la cantidad Y la calidad y demás Nos han dicho que puede ser muy cara Ahora con los cubos Que van sacando los mineros Desde abajo Vamos a ir buscando nosotros Aquí arriba A ver si encontramos la gema Y a ver si nos hacemos Megamillonarios Que eso es lo verdaderamente importante ¿No, Adri? Sí, tío Creo que ni me ha escuchado Porque le he visto en su mundo ¿Qué he dicho? No sé qué millenario Está bien para nada He escuchado solamente Multimillonarios Sí, vale No ha dormido el chaval En toda la noche Perdonadle Bueno, chicos Pues por aquí tenemos Lo que sacan de la mina La tierra Donde puede que esté La gema Que estamos buscando Vamos a ver qué se hace A partir de aquí ya no sé Vamos a improvisar Lo que nos diga este buen hombre Cana y enter Lo siento, Rayo McQueen Vale, vale, vale Vamos a buscar, chavales A ver si encontramos Y así se busca, chicos Así buscamos gemas Preciosas Vale ¿Something interest or not? Ojo, hay alguna que brilla Moonstone Moonstone la hemos encontrado Uff White Silver Shiny Esta es la gema, chicos La gema lunar Esta es la misma Pero como con toques azules Wow, espectacular Esto es semi-blue en plan Medio azul, medio blanco Hostia, pues se encuentra un montón Yo pensé que iba a ser Silver 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 Color silver Color plata, chicos Mirad Wow, nunca me habían apasionado Tanto los minerales Ojalá encontrar un poco de tanzanita Este es el hielo ¿Hielo? Este es el hielo 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 ¿Es moonstone? Hielo Esto también es piedra lunar Pero de color amarilla Cuando lo cortan Tiene color oro Ah, ok, ok Esta es buena calidad Glass body Glass body Es buena calidad Ah, vale Vale, básicamente nos ha dicho Que por ejemplo Esta de aquí No sirve No vale nada Porque está como Con rajas por todos lados Entonces Lo que tienen que encontrar Es pues alguna Que tenga como fragmentos Enteros Sin romperse ¿Sabéis? Entonces esas son las que valen Y claro Pues a lo mejor De todos los cubos Solo hay una ¿Sabes? O ni una Uff, this is nice, eh Me la guardo en el bolsillo Sin que se entere Normalmente Podemos encontrar Solo uno o dos Puedes encontrar Se encuentran Seguro, siete Puedes Oh, ha dicho Que tenemos buena suerte Somos hombres de la suerte Que normalmente En cada cesta Encuentran uno o dos Y han encontrado siete En esta Joder, le he encontrado yo cinco O cuatro Desde que nos quitamos La pulsera Todo empezó a mejorar Yo avisé Yo lo dije Yo lo dije Nuestra vida está mejorando Que mire la espina Como se te han quedado Oh, no sale Madre Madre Dios, soy el hombre piedra, bro Eres el despierro Soy el hombre de Uff El hombre de arena Ojo que tenemos a Jopa Datos Que quiere haber un poco De información de la piedra lunar Vale Se vincula con el equilibrio hormonal Y aporta armonía Y estabilidad Por lo que pone aquí Hay mujeres que cuando están En el proceso hormonal Pues tienen la piedra Pues para yo que sé Para ayudarle En teoría esta piedra Es como que te ayuda Sentimentalmente Ajá Sentimentalmente Vale, vale O sea que si te rompen el corazón Por ejemplo Te ayuda, ¿no? Te ayuda en teoría, sí Y también he visto que Para cargarla la piedra Se pone debajo de la luz de la luna E idealmente contacto con la tierra Y dejarla todas las noches Hasta el amanecer Es decir que como la luz de la luna Que Y la carga Bien Profesor activo Me acuerdo de dar cuenta De cómo sería mi vida Si fueses más alto que yo Hostia Yo qué locura Es verdad, ve Me daría miedo, bro Imaginaos Jopa más alto que yo Da miedo Gracias Jopa Datos Por tu información Nadie te preguntó Pero siempre es bienvenida No El profesor tampoco le pregunta Tu cosa Y ahí está Diciéndotelas Chicos La realidad de las miniaturas Me he metido aquí Y iba a hacer la miniatura Todo guapa y todo épica Y ahí está todo el mundo flipando Porque ni los propios trabajadores Se manchan así Miniatura A ver Jopa A ver, nos ponemos En busca de la gema lunar Pokémon Diamante 1 Episodio 3 Listo ¿Listo? Listo Bomba No vean la que he liado aquí Para hacer la mini Tengo los huevos en barro Pop, te duchas después de 80 días Dando la vuelta al mundo Así queda tu bañera Pop, el calzoncillo de Borja y Adri El otro día que se pusieron malos Pero el tuyo tendrá oro ahí, bro Yo me cago encima Y bueno, este sería el resultado final Después de varios procesos por máquinas Lijándolas, fuego y demás Cada mini piedra de estas vale 30 pavos, nos han dicho O sea que calcular cuánto dinero puede haber Solo en esta bandejita Estoy por echar a correr Otras que se han ido encontrando en la mina Que no es la Moonstone Que son mucho más caras Literalmente esto es Pokémon Mira, esto vale una pasta Adri, quítate eso ya, bro Que te van a cobrar por ponértelo Quítatelo Mira, esta es la... Hostia, a ver, a ver Está muy guapa, bro Mira, está guapa Adri Pareces artista y todo ¿Esta qué es? Aquamarine Aquamarine y vale 8000 dólares 8000 dólares Una piedrita, ¿verdad? Mira, qué guapa, bro Bueno chicos Pues un día más completado Ha habido un corte bastante brusco De lo que era la joyería A donde estamos ahora básicamente Porque bueno Hemos tenido que salir corriendo de ahí Porque me han visto con la bata blanca Y pensaban que iba a comprar toda la tienda Y no he comprado absolutamente nada Entonces nos hemos tenido que ir corriendo Hemos venido a un hotel a pasar la noche Porque mañana tenemos que coger un tren Que es uno de los trenes más famosos del mundo En plan, en cuanto como... Ah bueno, ya lo veréis No os voy a spoilear para mañana Tenemos que coger ese tren para ir hacia nuestro siguiente destino Y qué pena que Adri Justo hemos llegado al hotel Se ha dormido Y hemos ido a un sitio En busca de wifi Porque aquí va el wifi fatal Para subir los vídeos Y justo hemos tenido que subir el vídeo En una fiesta Porque el único sitio donde había wifi Eran como en una especie de pub Por así decirlo Y bueno Salió un montón Estaba yo con el ordenador subiendo vídeo Mientras estaban Jopa y Borja bailando Y pobre Adri Que justo el día que encontramos Fiesta no estás Adri ¿Qué opinas? Esa es tu opinión, ¿no? ¿Te hubiese gustado venir? Sí, ¿no? Ya, una pena, tío La verdad Pero bueno, el caso Hora de descansar Que mañana tenemos una aventura muy, muy épica Ya sabéis Tenéis mi grupo de WhatsApp abajo en descripción Donde estoy chateando ahí Pasando fotos todo el día Como si fueseis mi mamá Un like y una suscripción Si os ha gustado este vídeo Os agradezco un montón Y nada, chicos Como siempre Muchas gracias por ver Yo me despido Y nos vemos mañana Chao, chao Si no te ha quedado un parecer ¿Por favor? Como grab